Hola, bienvenidos de nuevo a Juega Meseros. Estamos transmitiendo directamente desde el DebirFest 2015 y nos acompaña Daniel que nos va a explicar las novedades y en este momento vamos a ver cómo se juega Pica Perro. ¿De qué se trata Daniel? ¿Qué juego es y de qué se trata? Muy bien, Pica Perro, un juego increíble, rápido, es un party game de uno a seis jugadores que podemos aprender a jugar en dos minutos y vamos a hacerlo. Cada jugador recibe una carta y se hace una cuadrícula de 30 cartas. Esta es nuestra carta inicial. ¿La puedo ver? Sí, claro. Nuestra carta inicial es una de estas y nosotros lo que vamos a hacer es voltearla al mismo tiempo, es un juego que se juega simultáneamente y los jugadores tienen que intentar tomar cartas de aquí con una sola mano para no hacer trampa, con una sola mano cartas que difieran solamente en una cosa con tu carta base. Hay cinco diferencias en el juego, el tamaño, el color, los lentes del perro, las palomitas y el número de brazos. Hay perritos que muestran dos brazos y otros que muestran solo uno. Entonces es un juego en donde si yo tengo este, bueno voy a tomar este porque solamente difiere con el color y tú lo vas a tratar de hacer con el tuyo y ahora esta se convierte en tu nueva carta base. ¿Es correcto esto? Sí, puede ser el mismo o solamente diferente en una sola cosa. En una sola cosa. Entonces, y este se convierte en tu nueva carta base y continúas. Por ejemplo, voy a intentar tomar este y ahora este. Es igual, si es igual también, ¿verdad? Así es, si es igual o si solamente difiere en una sola cosa. Así hasta que la cuadrícula se acabe. Este, sí. Ok. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Paremos ahí. Supongamos que ya no hay más opciones. ¿Sale? Lo que van a hacer los jugadores ahora es revisar. Ok. Hay que valorar que cada carta difiera solamente en una cosa con la otra. Como este es un juego vertiginoso, donde todo el mundo mete la mano, donde se te va la onda, habrá errores aquí. Pues tache si tienes un error. Si tienes un error, no puntuarás en esa ronda. Ah, nada. Nada. Ok. Entonces, se juegan varias rondas, pero siempre hay que estar verificando que no se te haya ido ninguna cosa. Vamos a ver qué tal te salió. A ver, está este. Muy bien. Lo pongo aquí. Con este, que difieren en los lentes. Solo los lentes. Muy bien. Esa es válida. ¿Son iguales? No, difieren en el número de patas. Pues ya no puntué. No, sí, sí, sí. Solamente hay una diferencia. Ah, claro. Entre este y este solamente hay una diferencia. Ok, continuemos. ¿Tamaño? Tamaño, perfecto. ¿Son iguales? Esos son iguales. Son iguales. Muy bien. ¿Solo los lentes? El sentido. No. No, no, no. Son iguales. Son iguales. Muy bien. ¿Y el brazo? El brazo. Perfecto. Mariano puntuaría por los jugadores y él tendría puntos para la ronda. Se juega varias rondas y se fija un número de puntos. Los jugadores que tengan errores no puntúan en ese. Y es así de sencillo. Se juega de dos a seis jugadores. Puedes jugarlo hasta de uno. Es un reto como a qué tal te va. Es como reto contra ti. A tiempo. Pero se ve mejor como con un grupo de amigos y es muy sencillo jugar. Lo pueden llevar a todos lados. Perfecto. ¿De qué edades? Híjoles. Yo creo que lo pueden jugar. Ocho o más. Incluso niños de ocho años es muy, muy sencillo. Perfecto. ¿Precio al público? Precio al público. Debe de estar costando alrededor de doscientos pesos. Muy accesible. ¿Es de la misma línea de póker de bichos? No. Este es de la línea de De Viro Moludicus. No forma parte de la otra familia. Pero tiene un hermanito que se llama Pica Cerdo. Y son combinables. Cuando juegas Pica Cerdo y Pica Perro pueden jugar hasta ocho jugadores en la misma mesa. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Daniel. No. Gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a hacer una reseña dentro de poco. Esperemos. Y recuerden que en Juega Meseros llevamos los mejores juegos hasta su mes. Adiós. Bye, bye.